Hoy sábado 24 de mayo, Gabriel Tiscornia va a festejar 36 años como disc jockey, con una fiesta ochentosa que ya le brindamos detalles. Hola, ¿cómo te va? Muy lindo, muy lindo lo que estamos preparando. Hoy sábado una propuesta realmente que no te la podés perder. Si te gustaron los años 80, si te gustaron las noches de sabás, el solar, la hostería del paso, un montón de lugares que hicieron historia de corrientes, volvemos a revivir todo eso. Este sábado 24 en el Club Boca Unida, en el Estadio Cubierto, comenzamos temprano un baile la noche ochentera, que a las 10 y media ya le pedimos que vaya a toda la gente, porque realmente tenemos tanda de lento, va DJ invitado Peli, va una banda muy linda, una orquesta, como decía antes, que se llama Owlet Band, tocando música de los 70, y de los 80, va a haber todo mesitas alrededor de la pista, así que les pido que vayan temprano. Mucha gente está pidiendo, ¿podemos ir lukeados como los 80? Sí, pueden, le va a dar una temática muy linda al baile. ¿Esto significa que es para gente de 40 en adelante? Sí, 35, o sea, los que eran, digamos, muy jovencitos, los finales de los 80 también entran, o sea, mientras les guste esa onda, que saben cómo es, no hay problema, pero de 30 y pico para arriba. ¿Vas a poner música? Sí, vamos a estar poniendo música un rato también, deleitándonos, reencontrándonos con mucha gente, porque nos ha llamado gente que es correntino, que están trabajando en distintos lugares, en Formosa, en el interior del Chaco, en el interior de Corrientes, y van a venir a disfrutar de esa fiesta, y me preguntaron eso, ¿va a estar como era en Sabás? Sí, va a estar toda la gente reencontrándose, así que no se pierdan, hoy sábado a la noche, 10 y media, Club de Boca Unido, hay estacionamiento con seguridad, hay mesas. ¿Cómo es el tema de las entradas, para quien está mirando ahora el programa? Bien, va directamente en puerta, la pareja 50 pesos, y el que va solo también 50 pesos, la idea es forzar que vayan, que salgan, que salgan en la pareja, disfruten, y de esta manera pasemos una noche bárbara, así que el único pedido que le hago es vayan temprano. Movete chiquita, movete, sacate, sacate, satimides, fíjate, estoy hecho un demonio.